La policía antidrogas incautó un cargamento de drogas oculto en un tráiler que trasladaba sacos de papa de Apurímac. Hasta Puno, el pesado vehículo, se encuentra a disposición del Ministerio Público, mientras el conductor permanece detenido. Un nuevo golpe al narcotráfico se registró en Cusco. Personal de la dirección antidrogas, en coordinación con efectivos policiales de la comisaría de por hoy, logró la intervención de este tráiler proveniente de Apurímac. Ya por trabajos de inteligencia que venía realizando la unidad especializada que es de Ilandro, ya se tuvo conocimiento que aparentemente en este camión estarían llevando droga. El jefe de la macro región policial de Cusco precisó que la pesada unidad llevaba sacos de papa con el fin de despistar a las autoridades. Se ha producido la intervención policial, el conductor responde al nombre de Noel Núñez Corimaya, de 33 años de edad, él es natural de Andahuaylas, y el destino hacia donde se dirigía es la ciudad de Juliaca. Personal del Ministerio Público quedó a cargo de las diligencias para determinar la cantidad de droga que, según información policial, tendría Bolivia como destino final. El general Javier Vela asegura que la Policía Nacional permanece en alerta y continuará con este tipo de intervenciones durante las fiestas de fin de año.